Vamos a enterarnos de la vida entera De la video de Liz Cuesta Y vamos a entender muchas cosas Cuando escuchemos ¿Cuál ha sido el recorrido amoroso De todos los maridos y maridas? ¿Qué ha tenido la Lizy? La Lizy la hecha Lizy, level up Y yo que decía el otro día en la mazamba Que no había bisexuales Mira, ahí está la Lizy A dar una galleta en la cara Bueno, nada más les digo Para que presten atención A lo que van a escuchar Y den like Y compartan Y copien y peguen el link Y vuelvan a copiarlo y pegarlo Y vuelvan a comentar Que hay una frase que me encantó Un adjetivo que le ha puesto Juan Juan A nuestra querida Siempre amada y venerada Liz Cuesta Dice que el nymphómana con notada Con eso me callo Y me pongo a escuchar la novela de las dos Bueno, qué felices Juan Juan, mira que yo estoy feliz Por la masterclass Pero yo he amanecido esta mañana Regocijándome en esto O sea, no te puedo explicar La cantidad de felicidad Que me has dado Solo quiero decirle Que este es el número 7 Tenemos otros 6 En los que indagar Sigan a Juan Juan en YouTube Y vamos a escuchar La novela de las 8 y 7 De la mañana Y que pene con el coche La mejor guía para el fascinante viaje Hacia los oscuros pasillos Me la afloja Porque si me gusta rápido No se disfruta No se disfruta No se disfruta Ok, afloja un poco No, quizás no tan lento Pero no tan así Ok Porque si no se pierde el titi Voy Yo ahí Ok, voy A la one A la two A la one La mejor guía para el fascinante viaje Hacia los oscuros pasillos De la farándula polipana Prepárate para sumergirte En un mundo de intrigas Que solo yo podría En este podcast Seremos los exploradores incansables De la información privilegiada Desentrañando los misterios Que rodean A los protagonistas De la escena política Desde figuras influyentes Hasta los objetos Más serosamente guardados De todos los protagonistas De la farándula política cubana Fisco podría ganar La medalla de oro En el campeonato isleño De la crítica Y el céntrica Enfadada Con enorme sed de alabanja La hoy Primera dama cubana O como algunos le llaman La reina del desatino Una joven libertina Oportunista de sangre Y ninfómana de acción Espérate Ah no Espérate 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 ¿Cómo que le dijo? Le dijo ¿Cómo fue? Divertina Pero le dijo Libertina 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 ¿Y qué más le dijo? Le dijo una cosa de acción De todo Nifómana de acción Ok, ok O sea Prepárense Para lo que viene El estado mayor De las fuerzas armadas revolucionarias En la ciudad bastión Pero El estado mayor De las fuerzas armadas O como algunos le llaman No Le dijo La reina del desatino Eso es lo que me gustó La reina del desatino Libertina Y ninfómana de acción Oye Que me lo voy a aprender Como un poema Libertina La reina del desatino Libertina Y ninfómana de acción Que pena Con el coche Que amamos Juan Compartan Compartan Voy por un café Escuchemos Una joven libertina Oportunista de sangre Ninfómana de su padre El coronel Cuesta Era jefe del estado mayor De las fuerzas armadas revolucionarias En la ciudad bastión de los Cajas Así que en 1989-90 Mientras cursaba el 12 grado En la IPBC De Martí de Holguín Y como sus cercanos le llamaban Era una joven prepotente Siempre andaba rodeada De un séquito de aduladoras Que soñaban atrapar El corazón de Bueno Yo él era todo Hoy Un sargento Siete pies Ojos verdes Bien formados Y poca materia gris Que impartía la asignatura De preparación militar En la unidad Número 2 De ese Tampere escolar Y entre Granada Y Granada Se refugiaba en un albergue Del Tepis Donde dormían las alumnas Y donde él se revolcaba Con una de las muchachitas Que se llamaba Arlen Y le decían Con el En la vocacional Se veía de los seductores Al menos para la inocente Liz Era que el hermoso Joel O Yogi También le llamaban Estaba casado Con una recta Del instituto de proyectos Azucarero Roya Tenía dos hijas De su edad Y vivía En calle Frexes Entre Fomento Al sargento Con lo más tierno De su amor Y el encante De su apellido Pueblo chico Infierno gran Si decían Por supuesto El escándalo Arlen lloró El desencanto Y Liz Joel Se mudaron Del albergue De jovencitas A la cátedra De PMI Vaya relajo escolar Cuando Liz terminó El 12 grados Espérate un momentito Hay chapalanza Por el mundo Con nombres pedidos Esto Yo ¿Cómo me voy? Bueno Hay varias cosas Importantes En este clip Uno Que es hija De un coronel De Holguín Y cuando yo Escuché eso Yo dije Para que tú veas Que se le ha corrido La fama De que ella era jinetera Como era de Pueblo Que ella llegó Que tal Ahora vamos a ver Por qué tiene esa bola Por qué se corrió esa bola De que era jinetera Lo vamos a escuchar ahí Pero en realidad Liz No viene de Pueblo No viene de nada Esa petiferancia Que ella tiene La tiene por gusto Porque es hija De un coronel Y siempre se ha dado La gran vida Y fíjate La clase de persona Que es esta muchacha Que en el pre En la vocacional De Holguín Le quita el marido Que era un profesor Además Porque hemos hablado aquí Muchas veces De lo que sucedía En las becas cubanas Y lo que sucedía Porque las cerraron Y eso era Lo más común del mundo Que los profesores Tuvieron relaciones Con las alumnas Y ella No solo le va a quitar El novio Que era un profesor A una de las alumnas Que estaba ahí O sea que va a separar Esa relación Sino que se va a mudar A la cátedra Con el tipo A vivir en la cátedra Dentro de la escuela Qué fuerte O sea con una poción De poder completa Y a la cara A todo el mundo A la mazamba El profesor La alumna O sea que Por favor Por favor Es verdad Que aquí Tú vas al extremo Si el profesor Te mira de reojo Ya lo puedes demandar Pero Sí Y ahí tienes que ver Con todo Cómo es que funciona No quiero ponerme Sermonera Por decirlo de alguna manera Quiero hacer un sermón Pero sí quiero puntualizar De que señores Esto es lo que promueve El comunismo Esto es lo que promueve La triple X XXL Que estaba viendo Qué harías tú Si tu marido Que coge a alguien En la cama Ese tipo de valores Tan asquerosos Porque por un lado Primero es una menor de edad Porque no quiero darle Payola a la otra Pero usted sabe Lo que estoy hablando Es una menor de edad Pero es una menor de edad Villaya Como una vez Yo vi en el solar Una paliza Que le daba a una mujer A una niña De 15 años Una pela Y le decía Suéltala que es una niña Suéltala que es una niña Y la gente le decía Y le decía No es una niña Porque no es una niña Para quitarme a mi marido No es una niña Cosas del solar ¿Entiendes? Pero es que la niña O sea Ese es el nivel De la pérdida de la infancia De los valores De la promiscuidad Y quiero señalar Lo que La teoría O la tesis Que tú ponías Porque a mí me gustó mucho Y quiero que la desarrollemos A futuro Que es el tema De que cuando no hay concepto De propiedad privada Que es La piedra fundamental De la libertad Del capitalismo En libertad Es la propiedad privada Que tú comprendes Que todo aquí para allá No pasa Que las almas son mías Que este cuerpo es mío Que hay propiedad privada Pues cuando usted no tiene eso Bien delimitado Usted no comprende Que el marido De otra persona No es suyo Y la mujer del otro No es suyo Eso es propiedad privada Y no solamente Que no es tuyo Sino que tú no quieres eso Que no puede ser tuyo Exacto Es que si tú no vas A tener una relación Para que sea Tu relación Tu esposo No te metes ahí Es como Aquí eso Fíjate si está desarrollado Que aquí un hombre Si quiere pegar un tarro Tiene que quitarse el anillo Así mismo tú Porque la mujer Que lo ve con el anillo Dice No, pero te sigo Estoy buscando marido Yo no estoy buscando un amante Hijo ¿Entiendes? Entonces Eso es fundamental Y viene a tener Muchas de las causas Que se ven en el comunismo De esta promiscuidad Y de esta falta de respeto Y esta gente Mira, son el ejemplo absoluto De eso Y además Este es solo el primero Y no va a ser el último En la historia de Liz Cuesta Ay mamá Porque viene más De hecho Bueno, hasta ahí Todos estamos en la vocacional Ella se va a casar Con ese muchacho Que el padre Se lo va a llevar A trabajar con él Y todo Y escuchen Qué es lo que sigue A eso Escuchen Cómo se separa Y por qué Miren Joel Y fue a su familia Y se casó Con Liz Bueno, más que con Liz Con suegro Que lo sacó de la escuela Silenciando el rumoreo Lo llevó a vivir a su casa En el Parto Lenin Y lo puso a trabajar En una unidad militar Ubicada en San Andrés Donde el sargento instructor Comenzó a subir de grado Como sube un papalote Siempre Por ese periodo de tiempo Mientras la isla vivía Las rezaques Las causas Uno, dos Y mientras Liz disfrutaba La ausencia De su muy trabajador esposo Y virtiendo Un grupete de amigas A la que llamaban Mueyera Con sus sonadas Calimatías Gracias al plan Alejandro Y a un empujón De su suegro Joel pasó de las FARC Al Ministerio del Interior Continuó Primero estuvo en Menores Donde se le conoce Y luego pasó del DTI Donde alcanzó los grados De Teniente Coronel En el departamento de Lacra Donde el más lacra era él Con una carrera ascendente Pronto llegó el calado A Joel lo expulsaron Honrosamente Del Ministerio del Interior Por reclutar muchas menores De edad Meter las jineteras En el juego operativo Después de disfrutar con ellas Los placeres de la cara Y ahí voy a parar Ahí es donde tú ves Por qué es que a ella Le tienen la bola de jinetera Porque el marido Que tenía Se dedicaba Era proxeneta No solamente Era proxeneta Es que se acostaba Con las muchachas Menores de edad Porque si viene de la escuela De hacerlo en una escuela Con sus alumnas Y las prostituía No solo se acostaba con ellas Sino que las prostituía Y nadie puede dudar De que lo haya hecho Con la propia Liz ¿Viste? Sí, claro Porque además Es level y level De prostitución No tiene que ser Con Chicho y Cojo Puede ser con un alto funcionario De algo De, no sé Con grandes empresarios Los grandes dueños Los grandes dueños Que es otra de las razones Por las cuales Los grandes dueños De las cadenas hoteleras Que no voy a mencionar Que hay en Cuba Pues estarían cagados De que hubiera un cambio En una Cuba Y por eso ponen sus dineros Para apoyar a la dictadura Totalmente Porque saldrá toda la mierda A flote De esas personas Totalmente Saldrá Bueno, antes de continuar Porque esto continúa Ahora Liz Se va a ir con otro hombre casado Además Y le vamos a dar Todos los detalles Te amamos Quiero decirte Que de verdad La partiste Encontraste Tu misión En la vida Mi vida Tu propósito Olvídese Este es este Es este Olvídese Ok Y además En un formato maravilloso Masticable Digerible Corto Me encanta Me encanta Me gustó Un éxito Ayudado por su suegro Joel No cayó Pero al ver Sus poderes La Liz Pegó los tarros Con el radiante Anido Que además De tener el encante De ser sobrino De Anido El arca del Pido Era también El jefe Del comercio Del Minín Y atendía Los hoteles Don Lino Pedernales Casa Por supuesto A Macho A Joel Y este se emparejó Con la famosa Ana Y el gerente general Tiene En esa relación fugaz Ahora Joel Anda escondido Detrás de una barba rala Gafas puras Y bajo un sombrero Alón Como el de Camilo Pero regresemos a Liz Nueva conquista Anido También era un convenio Una relación matrimonial Con Flor Vega La directora de programas De radio En la emisora MKO De radio Dice el refrán Angulo te parco En fin A la mano Todo ese reto Salió embarazada De Manolito Y así consiguió Destrozar El matrimonio de Anido Convirtiendo En la primera Pero después De toda esa rodadera Ponchá Ganero la recoge Verdad que usted Es un punto Hermano De nacimiento O sea Lo de él es De otra vez De fábrica Por eso es el elegido Mira como es loco Quería recordar Nada más Que de verdad Que fue un Alexander Otra hora Porque quien le pone Machi Es Alexander ¿No? El nombre de ¿No? De Machi De Alex Se le quedó Se le quedó Completo Se le quedó A la machi Mi vida Y además Fíjense como ella Le pega los tarros Al marido ¿Verdad? Cuando caen desgracias Que es No porque No porque hacía Lo que hacía Sino porque Lo descubren Explota Y explota Para arriba Como ellos Explotan a su gente Que en vez de Llevarlo preso Por hacer lo que Estaba haciendo Y para evitar El escándalo Bueno lo trasladan ¿Verdad? Y ella le pega Los tarros No es que se divorció Primero le pega Los tarros Con otro Que era casado Además Y finalmente Se queda embarazada De ese Y por eso Rompe el matrimonio Del otro Porque quedó embarazada Al parecer el otro No tenía hijos No lo sé El caso es que el otro También deja a su esposa Por ella Y ella deja al otro Por este Embarazada de este Óyame ¿Este es Canel ya? Es Canel ya Este es Canel No, no Este no es Canel Este es Anido El hijo de otro Coronel No, no, no Espera Yo me perdí Perdón Todavía no es Canel Todavía no es Canel Ok No es Canel Esta se encuentra Con Joel En el pre ¿Verdad? Le quita a Joel A la mujer que tenía Joel Proxeneta La empieza La pone La prostituye Según las malas lenguas A ella y a otras muchachitas Menores de edad Para no meterlo preso Bueno, lo trasladan Lo sacan del lugar Donde estaba trabajando Que estaba trabajando En menores Esa es la persona Que estaba trabajando En la casa de menores Vamos a escuchar Y entonces Ella conoce Al hijo del coronel Anido Que también se ha pedido Anido por supuesto Que también estaba casado Y le pega a los tarros Su marido Con este hombre Se queda embarazada Y ese hombre Deja a su mujer a su vez Y ella deja a su marido Para quedarse juntos Y aquí empieza La otra parte De la película Todavía no ha llegado A Canel Tamachi tiene un reverbero Entre las piernas Mi amor Como decía el director De mi freio universitario Un reverbero Usted tiene un reverbero Usted tiene un reverbero Usted compartiré like Ha ido a avanzar aquí Porque esto es mucho Demasiado Suscríbete Mira esto Mira esto Mientras el marido Trabajaba El nuevo marido Ella se divertía En la cama Con Tatiana La mujer De un poeta Dios santo Pero Juan Juan Pero Juan Juan Tatiana Ay Tatiana Ok Ay Mira Yo no sé Si han dado la orden De cortarle el cuello A la machi Que placer me da Ay Tatiana Ay Tatiana Me encanta Me encanta La machi Ya te digo Lo del reverbero Se queda corto Con Tatiana La mujer La hija Maíz Nin Es una niña De tal lado De esa mujer Por favor La vida Ay padre ¿Esto qué es? Casualmente Para ese entonces Y día Ambos matrimonios Hicieron muy buena Y pasaban días Si no Dame la mano La cabaña De la cabaña De Don Lino Tiene un transparente A través del cual Puedes ver El mar Para entonces Si será directora Del instituto Del libro Tatiana Era de papiro Alex Y Anido Era el parán Todo marchaba Muy bien Hasta que aparece Por Holguín El próximo hombre Miguel Mario Díaz Es Canel Es Canel Es como los reggaetoneros ¿Tú no estás feo Que en las casas de reggaetón No existe una canción de reggaetón Que sea para enamorarte A ti No es Dile a tu novio Que yo soy el tipo Dile a tu novio O sea Tienen una obsesión Con las mujeres De otras De otras Todo reggaetón Es así Ella está En esta línea Un hombre soltero No Next Tiene que estar casado Next O llamarse Tatiana Next Y cuidado Tatiana seguro Tenía pareja Oye Que me la juro Que Tatiana tenía pareja Era un poeta Tenía Un hombre Un hombre Además Un hombre Dios mío santo Dios mío santo Ay madre Mira cuando ella llega A Canel Está casada Con Anido Tiene un hijo Con Anido Que es el guardaespaldas Hoy de Canel Y Canel Estaba casado también Cuando ella lo conoce Claro Madre de Dios Qué cochambre Pero no Ya serio Serio un pedacito aquí Eso Denota una personalidad Muy peligrosa Nadie normal En su sano juicio Puede que un día Tú tengas un error Un desliz de tu vida Sí Te puedes haber enamorado De alguien Pero cuando es un patrón Porque no es que tú Bueno Y si eso tampoco funciona Mis amores Pero bueno Y eso es un patrón De ella Es una mujer Hija de puta Perdóname que te lo diga Mala Porque yo sé que Ese tipo de persona El placer que siente No es el amor por nadie Es una narcisista Quiero decirte Para que sepa Cuidadito ahí Que el placer que siente Es ir y apropiarse De lo que no es suyo Romper cosas Y invadir espacios Por eso es que Vemos a una Liz cuesta Pararse Sí Aquí por la Papaya de 40 libras De ella Aquí no se va a mover nadie Aquí no vamos a quedar Aquí a como del lugar Tiene un rasgo sociopático Absolutamente Yo me pongo a dar Diagnóstico Pero es que es así No es normal Tú no disfrutas El hecho de romper Tú puedes Tú puedes Es una persona bonita Pero es lo que dice Uno mismo O sea Lo primero que tú haces Es mirar la manito Y tú dices Ok ya Está el anillito Tú te sales ¿Para qué tú quieres? Nadie sano hace eso Menos lo hace Cuatro y cinco veces Y esto seguro Que es la punta El iceberg Todas las veces Todas las veces Tatiana también Tatiana Tenía un nuevo marido Me quedo flipando Mira La de Jombarda La de Jombarda Segura la de Jombarda Estos son los maridos conocidos Y las maridas conocidas Estos son los conocidas No quieras ver Todo lo que hizo por detrás Sin que Porque una persona así Es una persona que está enferma O sea que necesita El ¿Cómo se llama? La adrenalina esa De estar En Escondiéndose Y no sé qué Y rompiendo por aquí Y rompiendo por allá Dice Rey Carl Y esa es la primera dama O la primera Puuu Y después como criticaban A Melania Tú Hay que joderse Hay que joderse Hay alguien que está diciendo Por aquí Que es como la Isabel Presley De Cuba Por favor Por favor Vamos a tener un poquito Por favor Porque Isabel Presley Es la mujer más elegante Que tiene España La más elegante La más dura Una cosa es ser una mujer inteligente Y casarte con hombres guapos y ricos Como Enrique Iglesias Como Julio Iglesias Ok Y después con el siguiente millonario Más millonario Y con el otro Y esa es otra historia A otra cosa Es ser una cochina Que te acuestas solamente Con hombres casados Y que pegas los tarros A tu marido Y te saltas de un marido Para otro Y tiene que ser Pegando tarro aquí Pegando tarro allá O sea Por favor Eso no tiene nada que ver Nada que ver Una cosa es tener tres maridos Y otra cosa es destruir tres matrimonios Y andar en la cochambre Sin dudas Y ver cómo se mueven ellos En la cúpula Estos mundillos entre ellos Es la verdad Un poquito entre Interesante y amatito Sin dudas Pero también un poco Saludnante Me da un poco ¿Cómo es ese yuyu? Esa es una palabra nueva que tenemos Porque te das cuenta De toda la mugre Que hay debajo De esa apariencia Que venden ellos Y por eso es Que no pueden vivir Transparentemente Como se hace en democracia Porque son unos puercos Esta mujer es una puerca ¿Una puerca? Por favor Y ahora viene Cuando conoce a Canel Esto es Esto es Oh my god Oh my god Vamos a escuchar Ahora viene la parte Cuando conoció a Canel Que también estaba casado Y ella también estaba casada Con cuatro Mantener la tensión del di Y la llama del poliamor Encendida Paba bastante Así que Anido Saltó del Percio del Minin A la empresa Palmares Donde curiosamente explotó Por comprar unas llantas Romadas Y un equipo de di Compactos Que instaló en su autonista Mientras Anido caía Más se avivaba el amor Espérate, espérate Ay Dios mío Es una viuda negra Esta mujer Una viuda negra Ella misma Ha mandado a matar a los maridos Ella misma Ha mandado a matar a los maridos Sí Cuando ella lo quería dejar Lo explotaba Lo explotaba Caían en la policía Uy caían Lo investigaban Y le descubrían Las cosas ilegales ¿Tú piensas que no Yo estaba Totalmente Totalmente Qué fuerte ¿Qué fuerte? Canel Canel Pon tus Pon tus Tus barbas en remojo Querido Porque si se lo hizo A todos los demás Te lo puede hacer A ti también Mira aquí Qué más pasó Qué fuerte Todo esto Mandó a matar Al marido Que lo explotaron Y a ver si lo metieron preso ¿Será que lo metieron preso? A ver Entre una madre Y un mojigato Canel Al que como cualquier iniciado Le fascinó este desparpajo De dúo Tíos y cuartetos Terminando con Alexis En una preferencia Después de esos flotes En palmares Han ido Pasó al departamento De aseguramiento De ministerio De ahí para De combustible Hasta que una tarde extraña Después de discutir Con Liz Con Miguel Mario Díaz Canel Ya primer salario De pido En esa localidad Han ido otra vez Por huesos Armando Un auto Lo volvieron a explotar Al hombre Después está ruido Y explotado O sea Olvídate ¿Qué fue? Yo me quedo muda Sorry Estoy en una piececita Soy una piececita Quieta Soy como Estoy fría Y después andan Detrás de uno Detrás de Alex Y detrás de la vida De los opositores Y filmando A los opositores Cuando sacan Una punta De la mano La cántara Y a no sé quién Y al otro Por favor Por favor Caballero Si, si Si mira Ahora Si mira De parpajo Ahora vamos a gozar Nosotros Porque Juan Juan Ha decidido hablar No sabemos por qué Ni nos interesa Lo vamos a gozar ¿Eh? Lo vamos a gozar Vamos a ver Qué más pasó Cómo acaba esto Pero Anido era un gran Así que para no ir a pensión Negoció con su ex amigo El primer secretario Miguel Mario Díaz Canel Con él Te quedas Con Miliz Y yo Lo que yo después Eso es Autoria La cuento Otro Muy bien Ay Dios mío Muy bien Ya tenemos nueva sección Que se llama La novela de Juan Juan La novela de Juan Juan Que la vamos a disfrutar Aquí Hablar de los artistas Ay por favor Ustedes en la boca Que ustedes son Lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Vamos a leer un poquito Comentario A ver qué dice la gente Dice William Standard Canel Canel además de Canel además de Sin esta ru Mejor huya Venezuela Escóndete No seguro Te acuerdas que hubo Un rumor hace poco De que ella estaba Con el chofer De acuerdo Y por eso es que Grecia Cada vez que se para En las protestas Le dice Canel esta ru Esta ru ¿Por qué le dice eso Tanto así? ¿Por qué le dice? Ahora tiene todo el sentido Cuando estábamos en New York Grecia le decía Otras cosas Pero Grecia estaba Insistente con el tema Tenías razón Grecia tenías razón Tenías razón mi vida Eso es para que tú Vaya que cuando el río suena Pedrucones trae Pedrucones trae Dice Ney Cuba Que ella es la viuda negra ¿La viuda negra? Dice Tania Hernández Ay Dios mío De esta la van a desaparecer Todo eso es una desvergüenza No es ejemplo Para nada ni nadie Así mismo es Dice Idelmis El explotado pactó Para librarse del tanque Quédate con mi Liz Coge tu maletín Yo te la regalo Llévatela lejos Ella es mala suerte Si no la quiero Llévatela vaya A vento de agua Ay mamá Mi tipa más mala Que mi Oye que lo estábamos aquí diciendo Que esa tipa Es malévola Es mala Se siente su energía Es sociópata Yo le siento Yo le veo la vena Sociopática ahí La verdad Totalmente Ella se disfruta de esto Explotar tu madre No es que para estar con Canel Caballero Para estar con Canel Ella tiene que ser honesta Igual que él Dime con quien andas Y te diré quien eres Por eso no debes coger Muy delicadamente Con quien se junta Tal Y se ve que Se ve que es manipulador Porque esas cosas De Tú eres el amor De mi dictador El dictador de mi corazón Esas cosas A mí Voy a ver Déjame Voy a perder un ting En Level Up Ahora mismo Pero eso me parece Cosa media de gente De putonas enredadoras Sabes lo que te quiero decir De ven Y yo te hago esta cosa Pero por detrás Te estoy haciendo otra cosa Tú sabes Tienes esa Esa pinta De jinetera mala De jinetera mala De verdad Eso 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 De la que coge Y de verdad Te engaña Te envuelve Y no te dice la verdad Soy jinetera No, no Yo te amo Mi amor Yo te amo Eso, eso, eso Porque si me estoy acostando Con cuatro manos No importa Eso es lo que yo quería hacer Machi Quítate ese vlog de Martín Mi vida Que te queda grande Quítatelo Mi amor Caballero Y después dicen Que nosotros no queremos Que se caiga la dictadura Chicas Que nos vamos a quedar Sin audiencia Dígida Dígida Gracias por ver el video.